Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Colín, soy contador público certificado, miembro de la Comisión Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México. Y esta tarde me han invitado para hablar de contabilidad. El tema de hoy es, como pueden ver aquí, contabilidad básica para freelance. Y me gustaría un poquito señalar por qué es importante la contabilidad, pero para ello primero entender por qué contabilidad. ¿Qué es la contabilidad? A lo mejor para algunos, como ustedes, que son emprendedores, innovadores, con mucha energía por desarrollar nuevos negocios, pues el tema de la contabilidad se les hace como algo tedioso, que solamente lo ven para el clásico contador, ¿no? Pero la contabilidad debemos de entender lo que es parte del negocio y por ello quiero empezar con platicar qué es la contabilidad. Podemos definir de manera general que la contabilidad es el registro de las transacciones tanto de ingreso como de egreso de la entidad económica, o en este caso del negocio, bajo un sistema. Para entender este sistema, en México aplicamos las normas de información financiera para hacer una contabilidad. ¿Qué ventajas tiene hacer la contabilidad? ¿O por qué será importante en el negocio que tenemos llevar a cabo una contabilidad? Bueno, pues como ustedes saben, si partimos del ciclo del negocio, sean servicios o sean venta de bienes, pues tenemos que se compran los bienes o a lo mejor se pagan los servicios a través de la nómina o a través de contratar a honorarios de otras personas, luego pagamos esos servicios o pagamos esos bienes, vendemos los servicios o los bienes y finalmente los cobramos. En toda esta transacción que involucra ciertas operaciones económicas para la empresa, pues tenemos emisión de facturas para cobro, para pago, tenemos los cobros de esas facturas y todo ello implica, pues en la contabilidad llevar ese registro diario de todas esas transacciones. ¿Por qué será importante llevar una contabilidad? Nos da básicamente tres puntos que queremos tocar. Uno es por un tema de administración. La contabilidad nos permite tener una mejor administración de todas las operaciones del negocio que se lleven día a día. Y esta administración también nos da temas de control, porque al yo tener registradas todas las transacciones que realiza la empresa, pues de alguna manera las voy controlando, tanto para su pago como su cobro. Por otro lado, también nos ayuda la contabilidad de ese registro para minimizar o mitigar algunos riesgos, porque al no llevar un control de la transacción o las transacciones de la compañía, pues no puedo perder en cuanto a si ya tengo el derecho de cobrar una factura, si ya la debo de emitir o si ya debo de pagarle a algún proveedor o algún acreedor de la compañía. Y por otro lado, también hay otras personas que son terceros, que se vuelven usuarios de la información financiera de la entidad. ¿Para qué serán ellos usuarios o por qué tendrán ese interés de conocer? ¿Cuáles son las cifras de la entidad? Bueno, pues algunos proveedores nos piden estados financieros para podernos dar cierto crédito en la venta de mercancías. Algunos bancos también para financiamiento nos piden también estados financieros. El servicio de administración tributaria, dependiendo del régimen en el que estemos tributando, también nos puede pedir que llevemos la contabilidad o llevemos ese registro. Entonces, por ello hay otros terceros y evidentemente también el dueño del negocio o el accionista de la empresa, si es que fuera una empresa, pues también tiene la necesidad de saber cómo va su inversión. Porque finalmente lo que esperan después de que se desarrollen las actividades, pues es un retorno de esa inversión por lo que apostó la empresa. De ahí que ustedes pueden, para efectos fiscales, pues tributar en algunos regímenes y esos regímenes nos dan o no la obligación de llevar una contabilidad. El más común es el de actividades empresariales y profesionales. En este régimen sí hay una obligación de llevar una contabilidad conforme a normas de información financiera. Otro régimen muy usual es el régimen de incorporación fiscal, donde no precisamente se llevan a cabo actividades profesionales, pero sí permite, con ciertos beneficios fiscales, tributar en este régimen. Aquí no nos piden una contabilidad como tal, pero sí nos obliga a llevar un registro de ingresos, de egresos, de inversiones. Y tenemos otro régimen que es novedoso, que es el de sociedad por acciones simplificadas, que se le conoce como SAS, que también tiene muchos beneficios fiscales y ahí sí nos obligan a tener una contabilidad. Este es muy novedoso porque se puede constituir desde una sola persona. No necesito, como tradicionalmente, dos personas para constituir una persona moral. Entonces, bueno, tiene ahí muchas ventajas. Habiendo platicado esto de por qué se hace conveniente para un freelance o un emprendedor llevar la contabilidad, vamos a ver un ejemplo sencillo del registro. Básicamente tenemos en materia contable dos estados que nos muestran la situación o la fotografía actual de la empresa. Por un lado tenemos el balance general y por otro lado tenemos el estado de resultados. El balance general, ahí yo básicamente voy a registrar o voy a presentar todo lo que se refiere al patrimonio de la empresa. Pero este patrimonio sabemos que no solamente está formado por los activos, sino que tenemos tres grandes rubros. Por un lado los activos que están representados por el dinero que tengo en el banco o en las inversiones, en los clientes a través de cuentos por cobrar, los inventarios por las materias primas o producto determinado que yo compre, activo fijo y diferido. Por otro lado también mi patrimonio se conforma por las deudas que tiene la empresa. La empresa no solamente tiene derechos, también tiene obligaciones y esas obligaciones pueden ser a través de proveedores por la compra de mercancía, acreedores diversos, préstamos que haya solicitado a instituciones financieras para obtener recursos y también el capital que me haya contribuido al accionista. Esa finalmente también es una obligación que tiene el negocio. Y por otro lado tengo el estado de resultados que me muestra cuál es el resultado de la operación del negocio a un periodo de tiempo determinado. Aquí básicamente registro las ventas o los ingresos que obtiene la compañía, registro cuál fue el costo de vender o cuál fue el costo para obtener esos ingresos, los gastos de operación que haya tenido la empresa, como pueden ser papelería, gastos de oficina, etc. Para finalmente llegar a un resultado, si lo que vendí menos mi costo, menos mis gastos es mayor, voy a tener una utilidad. De lo contrario, si el costo y los gastos son mayor que la venta, pues voy a tener una pérdida. Esto me da un excelente indicador para saber cómo va el negocio, cómo es la fijación de los precios, si es correcta, si es incorrecta, cuál es el margen de rentabilidad y de utilidad que estoy obteniendo. Vamos a ver un ejemplo más numérico. Por otro lado, cuando una empresa se constituye, pues yo voy a registrar, voy a tener en mi balance el registro contable de la aportación. Si esta empresa o este negocio o esto que estoy haciendo, yo le aporto 100 pesos, pues voy a tener en la parte que decíamos de las obligaciones o del capital contribuido, voy a tener esos 100 pesos, y por otro lado, si esos 100 pesos entran directamente al banco, lo voy a registrar como parte de mi patrimonio en el lugar del activo. Aquí voy a tener esos 100 pesos registrados. Si se dan cuenta, aquí tengo una simetría entre lo que es obligación y lo que es derecho o patrimonio de la sociedad. Luego, si yo hiciera una compra de mercancías, pues voy a tener, vamos a pensar que la compra es por 50 pesos, voy a tener en mi cimentario 50 pesos. Estoy incrementando mi patrimonio o mi activo en 50 pesos, pero tengo que ver el lado de cómo la compré. Si la compré a través de proveedores y no estoy pagando de contado, pues voy a registrar del lado de mis obligaciones, en la parte de pasivos proveedores, esos 50 pesos, esa deuda que tengo hoy en día de 50 pesos. Entonces, bueno, ya aquí de los dos lados, tanto de los derechos como de las obligaciones, pues ya lo tengo cuadrado, hay 50 pesos de los dos lados. Si posteriormente yo vendiera esos inventarios, pues tendría que reflejar en mi balance, por un lado, si yo estoy vendiendo la mitad del inventario que tenía de los 50 pesos, tengo que reflejar una disminución en mi activo en el rubro de los inventarios, entonces ahora voy a tener ya solamente un neto de inventarios de 25 pesos. Por otro lado, si la venta, yo la hice en 40 pesos, pues voy a tener un derecho de cobro de 40 pesos, es una venta a crédito. Estoy reflejando del lado del activo en la cuenta de clientes, o cuando es por cobrar, un derecho de cobro de 40 pesos. Ahora bien, del lado del estado de resultados, tengo mi venta de 40 pesos, tengo mi costo que dijimos acá, que son estos bienes de 25 pesos, y tengo aquí ya una utilidad bruta de 15 pesos. Si no estuviera yo reflejando ningún gasto de operación, mi utilidad por esta sola operación es de 15 pesos, lo cual voy a reflejar acá en el capital ganado, como una utilidad de 15 pesos en el periodo. Al final, si yo sumo, después de hacer todas estas operaciones, si yo sumo las cantidades que me quedan en el activo en bancos, cuantos por cobrar inventarios, me da un total de 165 pesos. Si yo lo veo del lado del pasivo y del capital, traigo 50 pesos más 100, más mi utilidad de 15 pesos, traigo ya también un valor de 165 pesos. Lo que quiere decir que siempre mi activo debe de ser igual al pasivo más capital. Me da ya ese balance entre mis derechos, que son mis activos, y mis deudas y obligaciones, que es el pasivo y el capital. Si se pueden dar cuenta, el llevar a cabo este ejercicio, pues me da ya una visión más real de lo que tiene la empresa, tanto en patrimonio como en deudas o obligaciones, y también me da una visión de cuánta rentabilidad me está generando la operación del ejercicio, o del periodo. Por lo tanto, podemos decir que la contabilidad, aunque se basa en hechos pasados, o registramos transacciones pasadas, para que nos dé una visión del presente, también nos puede ayudar para dar una visión prospectiva del negocio futuro, es decir, tomar las decisiones que se requieran para tener un mejor funcionamiento del negocio. Es decir, de la contabilidad también se parte para hacer presupuestos, y estos nos sirvan para tomar las mejores decisiones del negocio. Teniendo estas cifras, también podemos llevar ya aquí un análisis financiero. Entre las razones financieras, digo, hay varias razones financieras, pero entre las más importantes, podemos hacer ya un análisis con esta información, de cuál es la liquidez que tiene la empresa, de cuál es el apalancamiento que tiene la empresa, de cuál es la rentabilidad que tiene la empresa. Aquí haciendo algunos números, pues la liquidez es activos entre pasivos, y de este ejercicio pequeño que hicimos, traemos una liquidez del 3.3 veces, lo que significa que mi activo me puede cubrir hasta 3.3 veces las obligaciones que yo traiga. En apalancamiento, es pasivo entre activo, traigo un resultado del 30%, lo cual significa que traigo un apalancamiento pequeño en relación con los activos que traigo. Y en la rentabilidad, ventas, menos costo de ventas entre ventas, traigo 37.5%, que esa es la rentabilidad o la utilidad que me está generando el negocio en este periodo. Lo cual me puede ayudar aquí para tener mejores datos financieros, para tomar las mejores decisiones en el manejo y en la secuencia del negocio. No sé si haya algunas preguntas. Claro. Podemos pasar a ese tema. Ya nos llegaron varias. La primera es, ¿cómo me doy de alta en el SAT para poder cobrar como freelancera? Bueno, decíamos hace un momento, tenemos básicamente tres regímenes, actividad empresarial o profesional, régimen de incorporación fiscal y la sociedad por acciones simplificadas. El régimen de incorporación fiscal es para aquellos contribuyentes que sin hacer una actividad profesional que implique tener un título profesional, estimen que en el año no van a generar más de 2 millones de pesos. Entonces ellos podrían acceder a este régimen. Este régimen da muchas ventajas porque tiene entre ellas una exención que va a graduar a 10 años. El primer año tenemos una exención del 100% del impuesto, el segundo del 90, el tercero del 80 y así va disminuyendo a los 10 años hasta llegar a cero. Por lo tanto, nos da una buena ventaja. Otra, como les comentaba, es la sociedad por acciones simplificadas. La sociedad se puede constituir desde una persona, no necesitamos un notario público, todos los trámites se hacen a través de la Secretaría de Economía, ahí se obtiene la autorización del nombre comercial, se obtienen los estatutos sociales y les dan un acta que hace las veces de acta constitutiva con sellos digitales en vez de los sellos del notario público. Y tiene la misma validez jurídica que un acta protocolizado. Y justo hablando de la SAS, ¿es lo que más le recomiendas a una pyme, como restaurantes, panaderías, heladerías? Que la gran mayoría a veces no se registran del SAS por temor a que sean cifras muy grandes. Bueno, dependiendo de la actividad que vaya a realizar y del monto de los ingresos es que pudiéramos ir haciendo esas recomendaciones. Uno de los regímenes, como comentaba, que más beneficios da actualmente es el RIF. ¿Por qué? Porque me da una exención. Sin embargo, si yo estimo que mis ingresos, tal vez en el periodo o en el año, y van a superar los 2 millones de pesos, pudiera analizar el tema de la SAS. Sin embargo, el tema de la SAS tributa ya como una persona moral. Tiene más obligaciones fiscales en cuanto a declaraciones informativas, declaraciones de impuestos, lo cual genera más carga administrativa. Pero también tiene un gran beneficio que es el tributar mediante flujo de efectivo. Entonces, el flujo de efectivo es parecido al de la persona física, es decir, yo pago impuestos cuando cobro y deduzco cuando pago. Ese beneficio lo tiene la SAS también, pero también tiene un tope y el tope es de 5 millones de pesos. Entonces, si yo estimo que voy a rebasar el tope, pues también ya no podría aplicar para este y tendría que irme en personas morales al régimen general, lo cual ya no me conviene. Ok. Nos preguntan, ¿qué es lo principal que debo ver en el tema de contabilidad relacionada con un negocio? O sea, el número uno que tendría yo que ver. Pues primeramente, dependiendo del tipo de negocio, pero primeramente, el llevar una contabilidad, digamos que en forma, a través de un sistema contable. Eso es lo más recomendable. No se recomienda muchas veces, si ya tenemos la intención de llevar una, o la obligación de llevar una contabilidad, no es recomendable llevarla en hojas de Excel, a menos que estemos en el RIF, donde solamente tenemos la obligación de llevar un registro de ingresos-egresos. Entonces, lo más recomendable, paso número uno, es buscar un paquete contable, a través del cual se pueda llevar el registro diario de las operaciones de la entidad y además, que me pueda arrojar los datos financieros, que me den esa visión de la empresa, de dónde está parada la empresa, y yo, con base en eso, hacer los análisis, que pueden ser análisis financieros, como decíamos, a través de razones financieras y poder empezar ya a hacer una mejor planeación del negocio a través de mejores tomas de decisiones y además, esa información también me puede servir para ir elaborando presupuestos. Los presupuestos son muy comunes, ¿por qué? Pues porque, desde ahorita yo puedo estimar cuánto quiero vender, cuánto voy a gastar y cuánto financiamiento, cuánto recurso voy a necesitar. Entonces, desde ahorita veo de dónde voy a obtener ese recurso, si a través de un préstamo bancario, si a través de pedirle a los socios o el propietario del negocio que le invierta más capital al negocio, bueno, pues ese tipo de decisiones son las que habría de tomar. Nos preguntan, ¿es posible tener un perfil ante el SAT como actividad profesional al mismo tiempo que RIF o no es posible? No, 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 no es posible. Es posible tener, bueno, se puede tener RIF o se puede tener actividad de empresario profesional, pero no los dos al mismo tiempo. Lo que sí se puede tener es RIF y sueldos y salarios, eso sí se puede tener, se puede tener otra actividad complementaria, digamos. ¿Recomiendas tomar algún curso o alguna bibliografía sobre esto? Pues, tal vez hago una bibliografía, por lo menos tener más bases de contabilidad básica, es decir, me va a dar una idea más amplia de, sin ser un experto, sin ser un contador, pero sí tener una idea más amplia de para qué, para qué me sirve registrar una a una de las transacciones de la entidad. Digo, aquí vimos ejemplos muy sencillos, ¿no? Como el registro inicial del capital aportado, una compra de mercancías, una venta, pero hay una infinidad de transacciones que se puede, que la entidad puede llevar a cabo, como financiamientos, si es una empresa que transforma, bueno, tendrá que determinar un costo de ventas por, de producción, si obtengo un financiamiento y tengo que pagar interés, bueno, tengo que ir determinando el pago de interés y también tengo que ir determinando cómo lo voy a ir afectando al resultado de la empresa, etc., ¿no? Hay muchas transacciones que pueden tener varios impactos en la situación financiera de la empresa, lo más recomendable es tener una idea más amplia de cómo afecta esto la situación financiera. ¿Qué sistema contable recomiendas que permita generar los cuatro estados financieros básicos? Pues, funciona muy bien para un freelance el Compaq y el COI, cualquiera de los dos y además los dos se emiten ya o se puede sacar el XML que es el de la contabilidad electrónica, que si tenemos obligación de subir la alza, estos sistemas ya lo, ya lo generan. Muchísimas gracias, si es algo más que nos quieras compartir. Pues, solamente es importante llevar una contabilidad como pueden ver tiene muchas ventajas y nos puede llevar a tener una mejor administración y éxito en el negocio que estamos llevando a cabo. Muchas gracias y no olviden seguir al Colegio de Contadores de México. Gracias. Gracias.